hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su reportero mario guevara aquí como siempre antes de las noticias e información de mucho interés patrones de la comunidad y bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con la historia de un padre e hijo de tal palo tal astilla la nominé mi crónica de hoy tiene que ver con este señor de 50 años y su hijo de 20 que básicamente estaban contribuyendo literalmente estaban contribuyendo con la corrupción en méxico piense que este esta pareja que de padre e hijo hicieron varios viajes a méxico en el 2021 el año pasado viajaron tres veces a méxico en diferentes fechas y pues cualquiera hubiera pensado que este par de gringuito le gustaba méxico me gustaría comer esos taquitos y toda la comida deliciosa que tiene por allá o conocer o le gusta más buenos turistas cuando en realidad la idea de ellos era otra fíjense que en el último viaje que estos individuos hicieron fueron cachados en la autopista o cometieron una infracción de tránsito y los paró un oficial del alguacil del condado de jol los pararon y el oficial pues quiso echar un vistazo a su vehículo que está en todo su derecho no fue fue la gran sorpresa que encontró en ese vehículo 51 armas de fuego había pistolas había revólveres y rifles armas largas la policía los centros interrogar ellos habían comprado todas las armas legalmente había en varias tiendas la habían adquirido legalmente pero lo que dijeron es que tenían tan necesitaban tantas armas para proteger a su familia porque les gustaba la casa la casa con seta o sea de cazar y eso es lo que yo le dijeron a las tiendas y les vendían 51 armas en total las que llevaban ese día pero estos individuos habían comprado muchísimas armas a buenos precios buenas ofertas buenos precios saben que hacía dice las autoridades que llegaban a vender a méxico y tristemente armas que a lo mejor fueron a parar a manos del crimen organizado armas que a lo mejor cayeron en manos de mafiosos delincuentes violadores asesinos secuestradores asaltantes o sea qué triste no que personas con tal de obtener lucro financiero y no les importe la vida de los demás qué lamentable qué horrible pero la policía los arrestó y empezaron una larga investigación y descubrieron pues que ellos se dedicaban a eso hasta cierto punto era contrabando de armas hasta cierto punto era como una venta ilegal de armas estaban lucrando sin tener las licencias para ello él no es un secreto verdad de que muchas de las armas asesinas en latinoamérica que en realidad las armas no son asesinas por sí solas sino que el asesino el que está detrás de las armas pero no es un secreto que muchas de esas armas que han que han sido envueltas en crímenes vienen de aquí de eeuu y fueron a parar a méxico oa latinoamérica otros países pero con méxico por la proximidad el punto lo más triste es que las víctimas son personas inocentes gente que es a lo mejor no tuvo ni chance de defenderse o sea qué horrible pero justamente este es a donde llega la ambición la avaricia de otros y pues lo bueno es que estos individuos ya se declararon culpables fueron los tras tras abordarlo ellos confesaron sus delitos y la policía ya oficialmente ya los encauzó van a enfrentar condenas de hasta varios años en prisión así es que todo el dinero que acumularon debido a la venta de armas ilegalmente ahí en méxico lo más seguro es que no les va a alcanzar para nada excelente qué buena noticia porque sería triste que que todavía le hubiera quedado ganancia después de tantos sinvergüenzadas que hicieron esta fue mi crónica de hoy mi gente está en las fotos del padre e hijo de tal pala hasta la astilla ambos grandes sinvergüenzas grandes viles mentirosos llegaban a mentir a las tiendas de armas y se inventaban cuentos que ellos solo se lo creían pero al final pues acabaron presos cuídense mucho mi gente compartan este vídeo su amigo su reportero mario barra recuerda lo dio primero aquí hasta la próxima